Hoy no callaré más Yo sé que buscarás peleas Eso ha ido fatal Hey, baby, come on Yo te amé hasta el fin Aun si no estabas para mí Es tiempo de partir Y seguir sin ti No puedo soportarlo más Es la verdad La puerta abro para ti, baby Bye, bye, bye Ay, que un juego ya no quiero ser El mundo jugador de este juego cruel Sé que me odiarás Aunque es verdad, baby Bye, bye, bye Ay, que no quiero complicar Solo que sepas que no aguanto más Tal vez suene el ojo Aunque es verdad, baby Bye, bye, bye Oh, oh, oh La pura realidad Me ha golpeado sin piedad Ven y dame una razón Para continuar Cuando yo te entregué Y algo pobre puedo ver Que todo irá genial Y cuando tú no estés No puedo soportarlo más Es la verdad La puerta abro para ti, baby Bye, bye, bye Ay, que un juego yo no quiero ser El otro jugador de este juego cruel Sé que me odiarás Aunque es verdad, baby Bye, bye, bye Ay, que no lo quiero complicar Solo que tú sepas que no aguanto más Tal vez suene el ojo Aunque es verdad, baby Bye, bye, bye Ya no, el día lo sé muy bien De tus falsos amores Yo ya no quiero dueños ser Bye, bye Nuestro camino se acabó Ya no quiero jugar el papel de perdedor Un tonto ya no seré En tu juego cruel Así que hoy te dejo atrás Bye, bye, bye Yo no quiero complicar No quiero complicar No aguanto más Bye, bye Y el día de la semana Si te quiero ser Aunque tú no encuentras Por este juego cruel Sé que me odiarás Aunque es verdad, baby Bye, bye, bye Ay, que no lo quiero complicar Solo que tú sepas que no aguanto más Tal vez suene el ojo Aunque es verdad, baby Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye